¡Shalom a todos los que están viendo esto! Una nueva transmisión de Filosofía Judía que tenemos un invitado impresionante, en mi opinión, ha contribuido mucho en estos últimos tiempos en temas de Bnei Noach. ¡Shalom, Nehemias! Bienvenido a nuestra entrevista. Para los que no conocen, Nehemias organiza, administra una página, un grupo de estudio que se llama Estudiantes Universales. Ya vamos a mencionar de qué consiste, pero primero la bienvenida. Y antes de empezar, agradecer a todos los que están viendo este live, no es un live, esta entrevista, y que entiendan que acá ustedes pueden tomar herramientas y, digamos, ideas o pueden tomar conceptos de otros grupos de Bnei Noach que hay alrededor de Latinoamérica y ustedes también ponerlos en su propio país. Si me entienden, una de las finalidades de estas entrevistas es que ustedes comprendan de que, miren, es posible, es posible hacer un mundo mejor. La idea es tomar las riendas, la idea es hacerlo y, en verdad, el mundo se vuelve mejor. Entonces, como decimos en hebreo, Behavon. Nehemias. ¡Shalom, Yaco! Buenas tardes a todos, o buenas noches, o buenos días, depende de la hora que nos miren. Bueno, como tú dijiste, me presento para todos. Soy Nehemias Martínez, vivo actualmente en Argentina, en la provincia de Tucumán, una provincia que está ubicada al noroeste del país. Y, como mencionaste, también como me desempeño como docente en mi área laboral. Y, como bien dijiste, también soy uno de los administradores de esta nueva página que está surgiendo y que hace un poco de ruido por las redes sociales, llamada Estudiantes Universales. Así que, nada, espero que toda esta entrevista o todo lo que podamos charlar sea de beneficios para todos, tanto para Benaynoa o, por qué no, también para parte de los judíos. Ok. Quiero hacerte una pregunta y es que, generalmente, uno ve y hay grupos de estudio. O sea, no faltan, digamos. Están, yo qué sé. Todos sabemos las páginas que existen. ¿Por qué, digamos, vieron la importancia de formar un grupo de estudio como la visión de Estudiantes Universales? Es decir, ¿cuál es lo que hace, en tu opinión, una perspectiva única o, quizás no única o quizás no distinta, pero la razón por la cual dijeron debemos crear un grupo y salgamos adelante con esta idea? Sí, por supuesto. Voy a hacer un poquito de historia de cómo surgió el grupo Estudiantes Universales. De hecho, antes no se llamaba Estudiantes Universales. De hecho, antes se llamaba directamente Benaynoa Estudiantes, simplemente. De hecho, yo fui simplemente un invitado, ¿no? En realidad, el organizador y el administrador y el creador de este grupo fue un grupo de WhatsApp, primeramente, formado por el señor Abraham Martínez de México. Y, normalmente, a fines del año pasado, más o menos durante esta fecha, recibí un llamado de que sería muy interesante. Yo recién aprendía o recién estaba como en pañales, por así decirlo, en el tema de Benaynoa. Y me llamaron y me dijeron que sería bueno hacer como unas clases de repaso. En ese entonces estábamos a cargo del Ramino Boas Fariñas. Actualmente también el grupo está supervisado por el Ramino Boas Fariñas. Somos estudiantes, de hecho, de él. Entonces, la idea surgía como, ok, nosotros recibimos todas las clases todos los días para Benaynoa a la mañana. Entonces, ¿por qué no organizamos un grupo? Ya que muchas veces quedan dudas o cuestiones y lo utilicemos para repasar. Entonces, me fui invitado como uno de exponentes de estas temáticas. Normalmente los temas que se trata son mucho del Muzar, que vamos a hablar un poquito, te voy a comentar un poquito más adelante. Y ahí surgió, ¿no? Empezamos principalmente a inicios como clases de repaso, básicamente tres días a la semana. Y después fuimos incorporando, incorporando gente, actividad se iba sumando, repasamos, sacamos las dudas y demás. Pero hubo un día, no sé específicamente cuándo, pero seguramente fue a principios de este año. En el que, no sé, a quién se le ocurrió la idea de decir, ¿por qué no mejor hacemos un evento para Benaynoa, para Noagidas? Comencemos haciendo una transmisión de Zoom. Podemos hacerlo en la festividad de Purim. De hecho, uno de los primeros eventos que hicimos como grupos fue en Purim para todos los Noagidas e invitar a diversos exponentes de distintas comunidades que existen alrededor del mundo y juntos abordar una temática que sea agradable, en común, y de esa manera nos enriquecemos con las enseñanzas y aprendemos de otros. Y así vamos conociendo a otras comunidades también de paso. Esa fue la iniciativa inicial. En ese entonces armamos nuestro primer evento de Purim. Fue a principios de este año. Normalmente consultamos mucho con Menashe Benítez, que es uno de los escritores más actuales y conocidos de Brit Olam. Y de hecho, hicimos el evento, Barujasín salió todo bien. Luego quisimos hacer un segundo evento, fue para Shavuot, y ahí fue cuando surgió este nombre. De hecho, el origen del nombre fue Menashe Benítez, así decirlo, en una reunión que tuvimos con mi amigo Abraham de México. Y ¿por qué no nos llamamos estudiantes universales? La idea fue aparentemente buena, de hecho tenía mucho sentido, y ahora te voy a explicar el por qué. Así que empezamos a utilizar ese nombre estudiantes universales. Normalmente empezamos primeramente con nuestro grupo de WhatsApp, y le cambiamos el nombre. Y ahora bien, un poco acerca de la dinámica o de la idea de por qué el nombre, y esto es donde me gustaría charlar y buscar el enfoque que tiene el grupo, la página, y todas las actividades que realizamos. ¿Por qué llamarse estudiantes? Pues básicamente, como somos estudiantes del Trabino Boas Fariñas, entonces nos pusimos estudiantes. El tema universal es por estudiantes. Pero el enfoque universal sería de que, ok, la mayoría de los Benítez Noa entienden o tienen en su mente el concepto de siete leyes universales. De hecho, cuando yo empecé, he escuchado opiniones de todo tipo, de ser Benítez Noa o ser noágica, es lo más fácil que existe en todo el mundo. Yo hoy puedo demostrar que no es fácil, que ser noágica no es una cosa sencilla, lleva su tiempo, es un trabajo que lleva toda una vida, es un compromiso que tenemos todos en la humanidad. Y para decir un argumento tan, no tan válido, es decir, es algo muy sencillo, la verdad eso es lo que me hace mucho ruido, y de ahí es donde salió un enfoque de universal. De que la temática que se aborde llegue a distintas comunidades o personas de todo el mundo. De que les hagamos ver, de que ser Benítez Noa, como decimos, número uno, es una religión. Eso ya creo que está de más claro. Número dos, de que ser Benítez Noa tampoco es un invento de algún grupo religioso, que son ideas que la gente tiene en un principio. Tercero, que ser Benítez Noa no solamente se basa en el círculo que todos llaman siete leyes universales, que sepan que es un título, que es un enfoque, un globo, por así decirlo, y tiene muchas ramificaciones, porque seguramente tú comentaste y expusiste. Y de ese punto central es donde nosotros nos enfocamos toda la temática. De hacerles ver a las personas de que no son solamente siete leyes, de que esto es mucho más profundo, y todo lo que nosotros podamos estudiar dentro de nuestros grupos de Meet o Zoom, o algunas de las charlas que podamos hacer como grupo, hacerles ver a la persona, de que, ok, esto no se queda aquí nomás en una sala de Meet o en una sala de Zoom. Todo lo que hagamos aquí debemos proyectarlo allá afuera, porque verdaderamente ahí es la tarea principal y esencial que tiene el NOA. Tocaste muchos puntos que me gustaría resaltar. Y hay algo que me gustaría que si pudieras expandir sobre esto, es que, sin duda, y esto, los que hemos estudiado las fuentes, entendemos que la idea de siete leyes de NOA es como una forma resumida de decirlo, es como decir diez mandamientos. Y todos saben que el judaísmo no se reduce a, no robarás, yo soy Dios que te sacó de Egipto, es todo un mundo de pensamiento, igual para los beneinoa, que son siete raíces que se, que transforman toda la esencia humana en todo su diario vivir, desde que abre los ojos al despertar hasta que se va a dormir. Me gustaría, si pudieras, dar un ejemplo de cómo esto se manifiesta, de lo que ustedes, por ejemplo, enseñan en estudiantes universales, de que sea más allá de solo, ok, está escrito no matar, entonces hoy no vamos a matar. Obviamente es mucho más que eso, si podría ser, expandir sobre este tema. Sí, por supuesto. Una de las cuestiones, por ejemplo, principales es agarrar algún texto de Musar, normalmente de vos podemos hablar un poco de las enseñanzas que nos dejan nuestro Rabino con las pariñas, algunos de sus libros. De hecho, estamos leyendo actualmente un libro que se llama Cacherizando las Ideas, que habla acerca del comportamiento ético y humano, de cómo tiene que ser su trato con los demás miembros de la sociedad. Podemos compararlo con algunos pasajes que podemos leer de la patrulla de la semana y decir, ok, puedo leer la historia, por así decirlo, estudiar, estudiar los comentaristas y demás, pero esto es lo que me enseñó a mí en la vía práctica. Por ejemplo, si vi hablo, yo esta semana estamos leyendo varias historias de que aparentemente el pueblo de Israel tuvo un medio conflictivo, varios roces familiares, algunos problemas que había que resolver, entonces, de esa manera nosotros también lo tenemos que aplicar en nuestra vida práctica. Por ejemplo, el tema del engaño, el tema de, son cosas básicas, ¿no? El tema del engaño, el tema de la tolerancia, el tema del respeto, el tema de ser amable cuando nosotros dirigimos a las otras personas a nivel ético, y después, ok, enfocarnos también en qué podemos mejorar allá afuera. Cosas sencillas, como por ejemplo, aquí en Argentina, puede ser un ejemplo quizás un poco tonto, pero uno dice, sabes que no tenés que cruzar el semáforo cuando estás roto, el peatonal. Pero aquí normalmente, ¿qué es lo que la gente hace? Lo mismo cruza, ve que no hay nadie, pasa del otro lado. O sea, si yo digo ser amable y no cumplo con eso que es algo sencillo, yo sé de qué estamos hablando. La gente ve lo que yo hago. Lo mismo, por ejemplo, voy caminando por la calle y voy tirando basura. En vez de tirarme los cestos de basura, voy, agarro y lo tiro por la calle. Es algo que pasa generalmente en cultura de acá en Argentina, seguramente en muchos países. Entonces, ¿qué hago? Estoy diciendo básicamente, esto no es mi responsabilidad, que se haga cargo la otra persona. Esas cuestiones son las que nosotros trabajamos, que son ejemplos que lo pasamos muchas veces de alto, pero es necesario reforzarlos, porque esos pequeños detalles es donde se empieza y es lo que generalmente la gente ve. Son acciones que uno normalmente hace en la vida cotidiana. Y si me permites llevarlo aún más al extremo, hay una opinión de Najmanides, de Rabí Moshe Ben-Najman, que dice que la séptima ley de Noah, que es tribunales, dinim, esta es una ley que es necesariamente relacionada con las leyes civiles, las leyes de la sociedad. Y Najmanides lo desarrolla en su explicación, y el ejemplo que dices es perfecto. Pero pasarse el semáforo suena algo muy trivial, ¿verdad? ¿En cuántos semáforos hay? ¿Por qué no pasárselos si no hay nada? Etcétera. O yo tomo el riesgo porque, bueno, puedo alcanzar, está cambiando el color. Pero, de acuerdo a Najmanides, esto es una ley de Noé. Esto entra en la categoría, siendo que es una ley civil. Por lo tanto, él no agida, siendo que, y esta es una diferencia que también esto trae en Rambam, en el Jotmelachim, en las leyes de los reyes, que él trae que las leyes de Noé, hay dos distinciones de tipos de personas, que es las personas que llegan a su conclusión de que hay que hacer cosas éticas, y hay personas, y estos son los no agidas, que comprenden que por medio de cumplir las leyes de Noé, se conectan con Dios. Y aquí la diferencia, que alguien que dice, bueno, hay una ley que es no pasarse el semáforo. Entonces, yo freno o me lo paso, pero el no agida entiende que por medio de cumplir el orden social, bien sea el semáforo, bien sea no ensuciar, por medio de esa acción, se conecta con Dios. Que es algo mucho más trascendental. Imagínate, frenar, no pasarse el semáforo, y por medio de eso, por medio de frenar, uno se conecta con Dios. Ese me parece que es un punto que me gustó mucho que lo hayas traído, porque es exactamente eso. Sí, por otro lado, también me gusta recalcar esto, porque es algo que me enseñó mi padre siempre, de observar. Esto es con respecto a lo que nosotros tenemos que hacer allá afuera. Ni hablar que el tema de ser acá, de ayudar a las personas que están en la situación de detalle, que también enfocamos mucho, visitar a alguna persona enferma, amigarse con, o reconciliarse con personas quizás que hemos discutido, o hemos peleado, quizás que son cuestiones medio absurdas, discutimos muchas veces por cuestiones medio absurdas, y podemos llegar a dañarnos a nosotros mismos como sociedad, porque quizás es un malentendido. Entonces esas cuestiones, uno dice, ah, bueno, y esto es donde entra las siete leyes. Tiene que ver mucho, porque habla de la manera que queremos comportarnos como seres humanos, porque al fin y al cabo, eso es lo que se trata, y de nuestro enfoque y de lo que hemos aprendido de ser no ágil. No simplemente en el hecho de religioso, por así decirlo, en estudiar los aspectos religiosos, sino, ok, ¿esto en qué me sirve y cómo yo puedo mejorar este mundo? Otra de las cuestiones del tema de las redes sociales, que lo he recalcado en ocasiones anteriores, hace poco, yo también lo he dicho muchas veces, es el tema del no ágida de denigrar a aquellas personas que no se creen no ágidas, o no se consideran no ágidas, sino que están, por ejemplo, en el mundo del idolatrismo. Es un aspecto que notó mucho, y le dijo que hay que corregir, porque tendemos nosotros como no ágidas a decir, oh, ok, al idolatrismo lo tratamos de lo peor, le decimos que es una persona que no sabe nada, que tiene bajo conocimiento, y lo atacamos, y lo atacamos, y lo atacamos. Pero yo digo, o nosotros decimos, pero yo también algún momento estuve metido en esta rama. bien, mal, como sea, yo pensaba que esa era la verdad, gracias a Dios salimos, pero normalmente hay un peligro del no ágida, que tiende a elevarse, o sentirse superior, a la persona que quizás no comprende todavía el tema del monoteísmo. Ese es otro punto, que por ahí recalcamos, generalmente no se dice, se observa, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Al fin y al cabo, podemos estar equivocados, o no, nos podemos corregir. Pero al fin y al cabo, digamos, somos seres humanos, y esto no es que es una idea que se nos ocurrió a nosotros mismos, yo lo viví personalmente también, desde la experiencia de aquí con el rabino Eli Levy, que es de Buenos Aires, de Argentina. Él tiene una temática muy buena, de ayudar a las personas en situación de calle. Inició con una iniciativa llamada Team Chun, donde decía, ok, a mí no me interesa si vos sos judío, si vos sos no ágida, si sos cristiano, si sos ateo, lo que seas. Si vos vas a venir conmigo, vas a venir, me vas a dar una mano para ayudar a las personas que no tienen, o que están en necesidad. Al fin y al cabo, esa es la idea, ¿no? Todos somos seres humanos, o sea, ahí donde entra el tema de la religión, o de la creencia que uno tiene, de decir, ah, bueno, yo no te voy a ayudar, porque yo soy no ágida y vos sos cristiano, o porque yo soy no ágida y vos sos ateo. Seguramente que no. Entonces, desde ese aspecto, decíamos que estamos de acuerdo con lo que dicen las otras ideas, pero tampoco estamos muy de acuerdo con ir y debatir, y armar ese debate que, obviamente, se entiende. Nosotros en Asia tenemos nuestro entendimiento, hemos estudiado y demás. Las personas que no son monoteístas también tienen su entendimiento. Pero, si ellos se acercan y nos unimos de alguna manera para decir, ok, hagamos un trabajo en conjunto, vayamos, nos organicemos, salgamos a las calles, y si el gobierno no hace nada, nosotros nos organizamos y vamos y ayudamos a una persona que podemos cambiarle el mundo, entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? Es un buen punto que traes, de hecho, casualmente, ayer saqué un video, pero en nuestra cuenta de TikTok, sobre justamente ese punto, porque hay muchas personas, y esto suele ocurrir, no los culpo, yo entiendo, yo entiendo, es doloroso escuchar verdades, hay veces, en mis cuentas, yo digo, perspectivas de la Torah, como, digamos, el Nuevo Testamento traduce mal, cuando cita la Torah, por ejemplo, en Isaías 7, 14, que citan virgen, siendo que no dice Isaías 7, 7, 14, nunca dice virgen, etcétera, y hay personas que se lo toman como una ofensa personal, y aquí viene la distinción, porque eso es algo que a mí también me gusta hacer mucho énfasis en mi página, y es que no hay que atacar a la persona, hay que atacar la idea, porque no tiene nada de malo atacar a la idea, la idea no tiene sentimientos, las ideas, de hecho, están para ser moldeadas y ser exprimidas, hasta llegar a la verdad, me gusta que tengan esto, porque lo que tú dices es muy común, yo hay veces entro en las redes sociales, y yo veo que esto pasa a diestra y siniestra, las personas tienen mucha pasión, estar detrás del teclado es muy fácil, cualquiera se pone a ladrar diciendo lo que quiera, pero lo que tú dices es algo que también me di cuenta con los años, que pues ya lleva esta página, que no son muchos, es uno y medio, dos, que las personas, en verdad, el hecho de que sean en este momento cristianas, o lo que sea, no significa que el día de mañana sean Benéinoah, y sean una persona que en verdad ayude al mundo de una manera impresionante, me parece muy bueno que ustedes ya lo vean desde el punto de vista del adulto responsable, que ya entiende que no es el adolescente peleándose con todo, sino que ya lo ves de arriba, ya entiende, bueno, son etapas del ser humano, y posiblemente tiene el potencial de crecer, me gusta mucho esa perspectiva, ahí mencionaste algo que me gustaría que si pudieras definirle a las personas, es el tema de musar. El musar, normalmente lo conocemos como ética, o lo traducimos generalmente como ética, pero en realidad va mucho más allá, también se puede traducir como aleccionamiento, o como temas de valores, entre el tema de lo que nos enseñó nuestro rapo a Aspariñas, de los buenos modales, de hecho, porque hacemos mucho énfasis en el tema del musar, y es lo que también aprendimos actualmente de nuestro rabino, nos enfocamos simplemente en la parte alágica, por así decirlo, no en lo legal, sabemos que tiene cierta ley que cumplir, sus derivados, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no está obligado a hacer, etcétera, etcétera, pero temas esenciales o perspectivas que tenemos que mejorar como persona, como por ejemplo, el enojo, lo menciono porque yo justamente, hay un libro que bueno, si me permitís, lo hago publicidad también con respecto, para restaurar, se llama Una tacita de café como usar, este es uno de los libros que fueron escritos por Benaynoa, no sé si lo voy a mostrar bien ahí, es verdad, este es un libro que escribimos como no ágidas de distintas partes del mundo sobre cualidades que nosotros tenemos que mejorar, yo escribí sobre el aspecto del enojo, así que son cualidades que uno trata de corregir, hay otras perspectivas que hablan sobre la arrogancia, con el tema del altruismo, la angustia, el miedo, y hay diversos escritos que como Benaynoa tenemos que mejorar, y normalmente esos temas no se tocan, se centralizan, se centralizan más en la parte de lo alágico, ok, yo soy una persona apasionada de que me gusta estudiar la Torah, me gusta estudiar la pareja de la semana, me gusta estudiar los comentaristas de diferentes rabinos, ok, pero, y mi trabajo personal como persona, esto me sirve a tratar por ejemplo bien a mis padres, me sirve para poder ser una mejor persona en mi trabajo, ¿qué es lo que dicen las personas de allá afuera de mí? O sea, yo a las personas no le puedo decir que soy no ágida, pero pueden ver esas personas algo en mí, que dicen, yo quiero imitarte porque vos tenés algo, no sé qué, no sé qué es lo que haces, pero quiero seguir lo que vos haces. ¿Eso es lo que nosotros logamos como no ágidas? ¿O verdaderamente nos quedamos que dentro de nuestros hogares, o dentro de los que nos vamos a estudiar, nos sentamos en la parte del estudio, de la Torah, o eso lo aplicamos allá afuera, y verdaderamente las personas ven ese cambio y notan, y no obviamente para reconocerte, es simplemente como para decir, oye, ¿qué es lo que tú haces para que dame herramientas, o cómo yo también podía hacer lo mismo que vos haces, cómo puedo mejorar, ayudar? Esa es la idea. 100%. Por eso es que hablamos del tema del Nuzar. ¿Nos podríamos transmitir esos valores? Imagínate, por ejemplo, yo si estoy hablando un tema sobre la parasha de la semana, y de repente termino la parasha y me voy y me enojo, y empiezo a discutir acá en mi casa, cuando yo acabo de enseñar, de que no tengo que discutir y decir nada de eso. Eso se llama profanar el nombre de Dios. Es Jelul Hashem. Una pregunta, paréntesis, antes de proseguir, ¿dónde las personas, o si pueden, llegar a ese libro? A este libro, se pueden contactar, se pueden unir al grupo de WhatsApp, después si querés te puedo pasar el link, ahí está supervisado por el Rav Boas Faridia, se pueden contactar con él, desde Colombia, y lo pueden adquirir. De hecho, hay algunos escritos que están en la página, también de él, así que también lo pueden revisar. Pero, o sea, la idea de, seguramente ahora se va a salir una segunda parte de este libro, pero también la idea es que los noáquidos también puedan hacer, no solamente un libro, sino que también pueden organizarse y hacer varios proyectos. De hecho, un ejemplo, yo me acabo de entrar de Rodrigo hace poco, de la Comunidad Noáquia Internacional de Mendoza, que están haciendo una fundación para poder justamente ayudar a las personas que necesitan ayudarte entre nosotros también y ayudarlos de afuera. Esos son valores y anhelos que todo noáquia tiene que salir de nuestro punto de vista. Hay algo que mencionaste que es clásico. Cuando la persona sale, digamos, de una religión gracias a Dios, con ayuda de Dios y con su esfuerzo, sale, se desencadena, tiene una necesidad de llenar ese vacío con, no sé, algo folclórico. Entonces, empiezan a irse a leer el Midrash y empiezan a decir, wow, ah, entonces la historia de Abraham no es como me la contaron, sino que es así y empiezan a irse por la parte, digamos, llamémoslo, aunque no es, llamémoslo literaria, narrativa, que es muy bonito, pero me parece que lo que tú dices es que es la base, es cualquiera que haya estudiado los más básicos de la Torah, que son Mesir Adisharim, Akuzari, que son, dice exactamente eso, si uno no se proyecta lo que uno estudia, no tiene sentido. De hecho, todo lo que enseña la Torah es para eso, para cambiar como ser humano. Cada Midrash, cada línea de la amistad del Talmud de la Torah, cada letra de la Torah es para que uno cambie como ser humano. Me parece que lo tomaste, lo expusiste muy bien porque es verdad. Si la persona se pone a leer Torah, y enseguida para allá, qué lindo, escuché, filosofía judía, y luego va y trata mal a los demás, va y empieza a hacer daño, es profanar el nombre de Dios. Eso no es Torah, eso no, pero al revés, eso sí es Torah, y eso es santificar el nombre de Dios. Me parece muy, muy bueno lo que, lo que mencionas y una pregunta que te quería hacer es que esto, estudiantes universales, el libro, etcétera, etcétera, lo que están haciendo entre ustedes es por iniciativa de ustedes como Bnei Noach o es como hay algún rabino que los empujó a hacer tal cosa o es algo que viene desde, ¿cómo se dice? Desde el, en hebreo decimos desde el Shetaj, desde el campo, como desde el campo de batalla. Hay algo que siempre menciona el rap Ariel Groisman en sus clases es que todos quieren, ¿no? O sea, todos ven desde afuera y dicen, todos quieren que sería bonito, sería lindo hacer esto, hacer aquello, pero ¿qué es lo que dice el rap Groisman? El problema es de los mismos no ágidas que no se organizan y no hacen. Entonces, de esa perspectiva, de los mismos no ágidas, este proyecto se utilizó como iniciativa nuestra. no fue de que algún rabino nos dijo, ok, hagan esto, sino que es una iniciativa propia de nosotros los no ágidas. Obviamente que consultamos con nuestros rabinos, tienen la supervisión, pero al fin y al cabo el tema es, si uno quiere hacerlo, lo puede hacer, o sea, nada te impide. Y bueno, ya que aclaraste el tema de estudiantes universales, también quiero aclarar de que esto no es, yo solamente soy el exponente, pero los que están detrás, ahora no están presentes mis compañeros, me gustaría mencionarlos si me permitís. Está Jochef Diffonso, que es también de Mendoza, de Argentina, está Lourdes de Atriz, está Rosa María Cruz, de México, está Carmen Rivas, de El Salvador, son los equipos de trabajo que administran también la página, no solamente soy yo que publico contenido, ellos son los que generalmente hacen el diseño, las publicaciones, también están al tanto de los grupos, y bueno, simplemente me pusieron a mí como el expositor. Y también obviamente agradecer a las personas que estuvieron antes, ¿no? Porque verdaderamente hubo un apoyo enorme de las personas, de Venezuela, no sé si quieren que los comente, pero no sé si a las personas les gustaría que mencionen sus nombres, pero está bien, solamente voy a decir los países, pero ya saben. Pero hubo personas de Venezuela, de Panamá, de diversas partes del mundo que siempre nos apoyaron, y esa es la idea, ¿no? Y hay algo que, hay un eslogan de nuestro grupo, que más allá de ser un grupo de estudio o compañeros, somos una familia. Ese es algo positivo que quería recaltar y eso sería como nuestro eslogan del grupo. Me encanta, la verdad, porque el término familia tiene una connotación muy conectada a lo que es Bina y Noa, es un tema en sí, pero en fin, una pregunta, ok, existe el grupo, están haciendo, ¿hacia dónde van? Deje miedo, ¿hacia dónde? Si me hago entender, ¿cuál es el objetivo último o cuál es la dirección que ustedes ven? Bien sea en el tiempo cercano o el tiempo muy lejano, a mí me gusta que siempre mostrar a las personas que, wow, si esta es la semilla y esto es lo que estamos recordando, porque imagínate que este video lo vean en 20 años y digan, wow, qué locura, lo profetizó y lo lograron. ¿Cuál es la dirección de Estudiantes Universales? De hecho, en un principio la dirección fue el lanzamiento de la página contactar y que personas, comunidades no ágidas o no ágidas quizás que se sientan individuales o no saben a quién ocurrir, que sepan de que hay comunidades no ágidas en diversas partes del mundo, no están solos, hay bastantes comunidades, hay bastante material de estudio, hay bastantes personas con las cuales charlar, juntarse, organizarse. en un principio la iniciativa o el objetivo de Estudiantes Universales es eso, justamente de que los no ágidas mismos a través de lo que observen, ellos mismos traten de proyectar y armar sus propios proyectos, diseños, pueden ser, hay ahora no ágiditos, una escuela para no ágidas, Hanna Urrea es una de las encargadas que está en Colombia, pueden ser escuelas no ágidas, pueden ser hospitales para Benaynoas, porque no, ¿quién dice? No sé, yo creo que viendo esta iniciativa y lo recalcamos en todos los eventos que hemos realizado, que este grano de arena que estamos haciendo sirva como para motivar a que los propios no ágidas vayan afuera, salgan afuera y bueno, ok, este es mi mundo y tengo una obligación y tengo una responsabilidad que tomarlo y no me tengo que ir de este mundo sin haber dejado algo que pueda seguir de uso para próximas generaciones. Ese sería como el objetivo de Estudiantes Universales principal, más que nada para que los propios no ágidas y los mismos Benaynoas sepan que ellos pueden, wow, me parece impresionante, yo, o sea, con todo lo que dices ya en mi cabeza me estoy imaginando un futuro bastante brillante porque nuevamente todo comienzo no es fácil, obviamente lo haces, es que es lo interesante, lo haces ver muy fácil, yo como alguien que administra una página sé que no es fácil el tema de contenido y esto y aquello y en fin y todas las personas que preguntan y responderles y es, hay mucha, hay mucha dinámica, a mí me parece muy bien que estén organizados como grupo porque grupo hay distintas perspectivas y se puede moldear, me parece eso muy bueno y yo creo que realmente este sobre el comienzo es algo muy, muy grande, Pienso que hasta aquí pudimos tocar muchos temas que nuevamente todos los binayinoah que están acá presentes invitados a pensar cómo yo puedo tomar parte, quizás contacten a Nehemiah, contacten estudiantes universales y pregunten acaso hay algún lugar, estas son mis aptitudes, estas son mis, hay al caso algún proyecto si entienden, sean parte, tomen parte porque es muy fácil quedarse en la casa viendo este live, jaja, qué lindo, la pasé muy bien, listo, y luego listo, vi Bresdaf Español, yo qué sé, vi Aish Latino, etcétera, y ya, pero no, señores, es transformar el mundo, esa es la idea del Ben Noach, el Ben Noach vino a transformar la humanidad hacia algo mejor, entonces, para concluir, quisieras decir algún mensaje a todos los que están viendo esta transmisión, voy a repetir lo que dije, digamos, el mensaje sería como que los que vean esta transmisión de que sepan de que ustedes pueden, no se sientan menos que nadie, somos seres humanos y seguramente ustedes como Noachidas tienen muchos proyectos, muchas ideas, y ahora solamente hay que pulirlas y llevarlas a cabo, con la ayuda de Dios espero de que esto se expanda aún más, no sé, si como estudiantes universales, pero quizás después, el día de mañana puede salir otra organización, otra organización, y esa es la idea, de ser como Ben Noach, y bueno, dejar en claro de que si pensaban de que esto solamente era una religión y siete leyes, están viendo de que esto es apenas un comienzo de lo abarcativo que ser Noachida. sí, wow, de verdad, impresionante, muchas gracias por haber tomado parte, gracias a todos los que nos vieron, les enviamos un saludo desde Tucumán, Argentina, allá, acá, desde Israel, un saludo a todos, shalom, y sigan ayudando al mundo, sigan siendo buenas personas, y algo que mencionaron, Nehemias, observen, observen dónde puedo ayudar, dónde puedo ser mejor persona, sean atentos a las personas, vean dónde ustedes pueden dar ese aporte al mundo, y les aseguro que Hashem les va a dar el mérito de seguir ayudando al mundo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!